¿Qué pasaría si te digo? Quiero la vida contigo ¿Qué pasaría si te sigo? ¿A dónde no pueda ver? Veo tu mano abriendo el camino Tu voz que me llama a tu hijo Siento que caminarías sobre el mar Pues yo sé que no vas a soltar Aunque los pies se me hundan Y la duda inunda Eres mi salvavidas Aunque la marea suda Y mi fe confunda Sostienes mi vida Eres mi salvavidas Sostienes mi vida Eres mi salvavidas Te confío en la vida He sido solo un testigo Como quien lejos te ve Ahora quiero vivirlo Seguirte de una vez Y veo tu mano abriendo el camino Y tu voz que me llama a tu hijo Siento que caminaría sobre el mar Pues yo sé que no vas a soltar Pues yo sé que no vas a soltar Siento que me llorar a tu hijo Siento que caminaría sobre el mar Siento que caminaría sobre el mar Siento que caminaría sobre el mar Yo sé que tú amas mi alma y sé que no vas a soltar Aunque los pies se me hundan y la duda inunda Eres mi salvavidas Aunque la marea suda y mi fe confunda Sostienes mi vida, eres mi salvavidas Sostienes mi vida, eres mi salvavidas Te confío la vida Gracias por ver el video